Saludos, soy Amparo Arango, directora del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Represento a la República Dominicana ante el grupo ad hoc de la Estrategia Regional Digital sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el SICA. Gracias al impulso decidido de la República Dominicana, se logra aprobar la primera estrategia regional para la Sociedad de la Información para el SICA en años anteriores. Esto fue un hito. Consideramos imprescindible incorporar de forma transversal en el espacio económico, social y político del SICA la transformación digital, incluyendo, entre otros aspectos, la conectividad universal para asegurar, para lograr un desarrollo sostenible de cada uno de los países que integran el SICA. Actualmente tenemos el honor de presidir el grupo ad hoc de la Estrategia Regional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, mejor conocida como la ERDI, en el marco de la presidencia pro-témpore del SICA que ha asumido la República Dominicana desde este primero de julio del presente año. Somos el cuarto país en asumir la presidencia de este importante grupo ad hoc de la ERDI y ahora nuestro compromiso como país está enfocado en el seguimiento del proceso de implementación de la primera agenda digital del SICA que fuera construida, elaborada y aprobada justamente por este grupo ad hoc. el año pasado y que contiene además un plan de acción con importantes proyectos y muy estratégicos para justamente asegurar esa transformación digital y esa conectividad universal en cada uno de los países miembros del SICA. Como país que nos interesa durante esta presidencia, bueno, en primer lugar impulsar el plan de acción que hemos elaborado, que hemos aprobado y asegurar que los compromisos que los diferentes países hemos asumido en dicho plan de acción puedan ser cumplidos para asegurar el éxito de la implementación de esta agenda digital. En segundo lugar, priorizar la seguridad digital y en especial los temas relacionados con la ciberseguridad en el marco de un proyecto que recién hemos presentado al Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer las estrategias de ciberseguridad en la región. En tercer lugar, que podamos construir y lograr la aprobación de una carta digital, una carta de principios éticos sobre la inteligencia artificial para la región SICA y que esta carta nos sirva de guía a la hora de elaborar políticas públicas y de desarrollar proyectos relacionados con la inteligencia artificial. En cuarto lugar, queremos contribuir siempre en la medida de lo posible a la consecución, a la búsqueda de financiamiento para estos proyectos que han sido priorizados en el plan de acción de la agenda. Y finalmente es nuestro interés y nuestro compromiso, así como nuestros antecesores, el de seguir fortaleciendo este espacio digital dentro del SICA, desde el trabajo que viene haciendo como una hormiguita este grupo ad hoc que ahora presidimos. Muchísimas gracias y esperamos el apoyo de todos los países que conforman este grupo, para lograr este espacio digital tan necesario en la región.